Hola qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Atenea Espiritual, yo soy Estilia y estamos aquí para compartirte este vídeo para ver cómo va a estar nuestra salud ahora en este mes de junio. Para todos los amigos de Virgo y amigas de Virgo vamos a ver cómo va a estar este mes de junio en relación a tu salud. Vamos a pedir al Creador que nos envíe este mensaje también de los Divinos Sangres que están aquí presentes con nosotros, para todos los que somos Virgo, ¿qué tiene para nosotros? Vamos a enfocarnos en esta intención ¿qué tiene para nosotros? Para todos los de signo de Virgo. Ahora vamos a ver las energías que nos marcan para este mes de junio, para todos, nuestros amigos de Virgo para este mes. Y también los Divinos Arcángeles que traen para ti. Gracias. 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 Bueno. Vamos a empezar tu lectura, mi querido Virgo. y arrancamos el mes de junio, que ya empezó, con alguna situación de preocupación que ahí ha estado perjudicando nuestra salud, nos ha tenido ahí un poquito desconcentrados, descontrolados, a veces un poco oídos, que no sabemos ni qué hacer, interiormente nos sentimos un poquito agotamiento, agotamiento energético, agotamiento mental es lo que se está marcando para ustedes, que es una situación que han estado enfrentando y viene de tiempo, por alguna situación que no se ha resuelto, que no he enfrentado, que no he solucionado, eso me mantiene un poquito tenso, un poquito preocupado y hace que mi salud no sea como yo quisiera tenerla al 100%. Situaciones de angustias, que vivo interiormente, algún miedo, algo que siento que no voy a poder enfrentar, a veces todo esto es infundado por mi interior, por mis propios pensamientos, que vivo situaciones así como tensas, que no hayo la salida, por alguna situación de tu vida, del área laboral o de tu casa o de tu estudio, en el caso ya lo aplicas en el área que tú estés, pero si hay esa situación que he estado yo ahí enfrentando de dudas, de miedo, de inseguridades, que me tienen ahí un poquito alejado, desconcertado, desconcertado con las circunstancias que me están pasando. Son bloqueos internos, es lo que estoy viendo, que hay para ti que estás arrancando de esto y hay que liberarnos, porque esto no te permite avanzar. Aquí hay situaciones que tienes que ir soltando, para que veas la manera de otra forma y este estrés te vayas liberando. A los hombres es importante checarse el aparato reproducto masculino, ahí puede haber una situación que te pueda estar afectando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para resolver esta situación que estoy viendo? Bueno, es enfrentarlo, resolverlo, quitar esos miedos, esas dudas, esos pensamientos que nos agobian, que nos complican. Sea lo que me esté preocupando, pues mejor lo voy a expresar, lo voy a hablar, lo voy a contar a alguien cercano a mí para que esta manera fluya, la luz, se remueva todos estos obstáculos y yo me pueda curar, pueda avanzar. Porque hay gente que me va a dar la mano y yo pueda fluir de otra manera. Es lo que se está marcando, el ir hacia adentro y revisar qué me está afectando. Igual escribirlo en una carta y luego quemarla, eso también te va a ayudar muchísimo y es una manera de sanación, de liberar toda esta angustia, esas situaciones que te afectan. Porque el hecho que tú te estás resistiendo a no hacerlo, a enfrentar ese cambio, pues eso nada más te está agotando, mermando tu energía y la curación pues no se da como tú quisieras. Entonces hay que enfrentar ese propósito que yo tengo, ir hacia adelante, revisar toda la situación que me está perjudicando y es una situación del pasado. Entonces vamos a enfrentarla para liberarnos ya de esa situación. A mediados del mes, bueno, tenemos aquí una situación que nos tiene detenidos, nos tiene parados prácticamente, sentimos que no avanza. O sea, puede ser la situación de un bloqueo que yo digo, ¿sabes qué? Toco fondo, no me puedo mover, siento que nada fluye, que la vida no avanza, yo no sé qué hacer, me siento desesperado, me siento limitado, nadie me entiende y bueno, situaciones que tú mismo le estás dando vuelta a la cabeza. Y así te sientes, totalmente, literal, atado de pies y manos que no puedes avanzar. Esa es la situación. Entonces vamos a ver qué me está afectando y quitarme ese límite que yo mismo me lo he puesto, quitarme ese sacrificio que de nada gano. Dejar de enfrentar luchas conmigo mismo y dejar de postergarlo, porque es lo que estamos haciendo. El que sí, si lo hago, no lo hago, o yo siento que tengo la razón y no es así. Y esa situación me está perjudicando en mi salud. Voy a enfrentar el problema que sea que estés viviendo de cualquier área de tu vida, para dejar de estarme haciendo la víctima de las circunstancias y voy a enfrentar las circunstancias, voy a ver cómo las resuelvo para yo estar mejor. De esta manera yo me voy a abrir a esta capacidad de que yo puedo hacerlo y alejarme de esas situaciones que no me ayudan. Aquí yo mismo soy muy dramático, que exagero las cosas, que yo mismo me aferro a situaciones que a veces no me corresponden y de esta manera pues me siento detenido, me siento limitado, me siento que nadie me entiende. Entonces vamos a ser amigables con nosotros mismos, a querernos un poquito, abrirnos de corazón, llenarnos de amor en nuestro interior y darlo también hacia afuera. De esta manera ya mi capacidad psíquica se va a ir abriendo a atraer lo que yo quiero, a enfrentarlo y salir de esa situación que te está marcando. A finales de mes, bueno, ahí sigue un poquito la lucha para alguno de ustedes que enfrento con toda la fuerza para salir victorioso. De esta manera voy a tener buena salud, voy a tener energía para liberarme de ese apego porque es lo que viene arrastrándote esa situación, apegos al pasado. Para todos mis amigos virgos tienen esos apegos al pasado que han estado enfrentando muchas luchas y lo han estado postergando de liberarte, liberarte de esos apegos, de esa circunstancia, de esa persona, de ese trabajo, de algo que te está perjudicando muchísimo a ti que eres virgo y eso hace que te limites, que tengas que estar enfrentando luchas, que te sientas mal, que le des mucha vuelta la cabeza, que te sientes ahí con una ansiedad, palpitaciones en tu corazoncito, situaciones así, vamos a enfrentar toda esta situación, vamos a transformar nuestra vida liberándonos del pasado que nada nos ayuda, hay que soltarlo ya porque nos está limitando, es una lucha constante que estamos haciendo y nos está perjudicando nuestra salud. Ya cuando toca ese punto, la verdad no vale la pena seguir enganchado de algo que no te funciona. Agárrate la mano de los ángeles, el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel y el arcángel Ariel que está aquí porque vienen a decirte también el arcángel Jeremiel que hay nuevos comienzos para ti. Sea lo que sea que viviste y enfrentaste esa lucha y viviste el momento de muchísimo dolor, de mucha angustia, de mucho sufrimiento, de situaciones que nadie te comprendía, es momento que lo liberes para transformarlo y de esta manera vas a abrirte al nuevo comienzo de tu salud y de todos los sentidos que vienen para ti para que puedas avanzar en ese camino que tú quieres y puedas atraer a tu vida lo que tú quieres. Vamos a liberarnos de esa situación, de este corazón que tenemos tan grande, tan maravilloso, que siempre está lleno de amor, emanar esta luz que nosotros tenemos y emanar esta energía siempre, independientemente que hayas sido por una situación de pareja, de amor, tú amaste, que es lo importante y con esto quedarte con ello, que te quede el consuelo, que no quedó por ti, pero sí es importante que te liberes y te quites ya ese apego del pasado porque te está limitando tu salud y está decayendo, que es lo peor. Hay que retomar las fuerzas, quiero que salgas al aire libre, que hagas una actividad que tanto te guste, hazla también, que te recargues con el sol y que vayas con personas de tu mismo ambiente, tu mismo nivel de conciencia y platiques con ellos de algún tema, cómprate un libro, pero vete a alguna librería, escógelo, lo que te guste, que te llame la atención, para que esto ya fluya. Vamos a pedirle la ayuda del creador para ti, mi querido Virgo, porque la verdad sí lo vemos un poquito ahí mal afectado por alguna situación que te está marcando mucho del pasado. Que el creador te libere y te dé la sanación y también la ayuda de los ángeles que están aquí para ti, te libere. Muy bien, vamos a avanzar. Y vamos a ver ahora lo que sigue. Tenemos para ti el consejo de ángeles que vienen para ti, mi querido Virgo, que traen para este mes de junio de 2019, esta ayuda que traen para orientarte más en tu salud. Están aquí en Los Ángeles para ayudarte y apoyarte. Muy bien. Para principio de mes traemos estos consejos que vienen para ti. El divino ángel te dice, yo soy el ángel que baja para darte apoyo y sostén. Confía, confía, sé fuerte. Nosotros los ángeles te estamos bendiciendo con nuevas energías del cielo. Confía, ahora tienes paz y estabilidad. Lo que tanto te hace falta, Virgo, en este momento, por las circunstancias que has estado viviendo, que ya lo comentamos ahorita en este video de la salud, vas a tener tu paz y tu estabilidad que tanto necesitas para ya salir triunfante de esta situación y transformar y hacer este nuevo comienzo para ti. A medida de mes tenemos, yo soy el ángel que baja para sostenerte. Estás en un momento de tomar decisiones importantes. Calma, aflójate. Te doy la luz para guiarte hacia lo mejor para ti. Actúa con deleite y placer. Cuando tú tienes ese deleite y placer, las cosas salen, avanzan, porque las disfrutas y te das esos gustos. Ve a comer, vete a un restaurante que te encante, disfruta de esos placeres que te mereces. Por tanto, ¿qué has pasado? Date un pequeño gusto para que avances. Y bueno, de las manos de los ángeles te van a dar todas estas situaciones para que estés mejor. Muy bien, al final del mes, yo soy el ángel enviado por el cielo para protegerte y alejar lo negativo. Nada puede perturbarte porque mi estado de luz te defiende con la fuerza de calma y paz interior. Maravillosa carta. Ahora sí, tanto que has pedido por esta calma, esta paz interior, la vas a tener. Ya has sufrido demasiado, Virgo. Que hoy los ángeles están aquí para darte todo lo que tú necesitas, para que ya encuentres en tu interior esa chispa de paz, de esa calma que tanto necesitas. Disfrúte de la vida con los placeres que la misma vida te da. Y tengas esa estabilidad que tanto te hacía falta. Y la paz para que puedas renacer, avanzar, transformar tu vida y puedas continuar rumbo a aquello que tú quieras tener en tu vida. Con una salud que esté mejor en todos los sentidos. Estas son tus cartas que te manda el Criador, la ayuda de los divinos ángeles para que se abran los caminos en la salud para ti. Te invito a que te suscribas al canal de Centro Tenera Espiritual, que actives la campanita para que te lleguen todos los videos que vamos a estar realizando. Me dejes los comentarios aquí en el video. También que me regales un me gusta si te sirve el video. De todas las enseñanzas que te estamos compartiendo para que estén en oportunidad. Yo soy Estidia, te mando un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto. ¡Gracias!